43 organizaciones públicas y 14 privadas abrieron un espacio de atención en salud, educación, justicia, ingreso laboral y atención a víctimas en el Corregimiento de Alta Vista de Medellín y así acercar la oferta institucional a las personas con mayores necesidades. Tenemos una amplia oferta tanto en salud, en educación, ingresos y trabajo, las personas pueden venir, traer sus hojas de vida, mirar de acuerdo a los perfiles laborales a cuáles podrían opcionar. La Personería de Medellín también participó de esta jornada con un programa de atención social denominado Personatón, en el cual brindó a la comunidad de forma gratuita asesoría jurídica y de derechos humanos. Busca eliminar barreras sociales, físicas y económicas para las poblaciones más vulnerables de la ciudad de Medellín en sus 16 comunas y sus 5 corregimientos. Por su parte, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos oficializó la entrega del Centro de Vida Alta Vista para el Adulto Mayor, que beneficiará a cerca de 50 personas de la tercera edad con servicios médicos, sociológicos y gerontológicos. A mí me parece muy bien el espacio, pasamos muy bueno, tenemos muy buenos profesores. La Feria para la Familia se realizó en la institución educativa de Borarango, donde hubo actividades recreativas, lúdicas y culturales para los más pequeños.